La palabra de Dios Posibilidad de pérdidas de coronas Y lo más impresionante Es que que ninguno tome tu corona Quiere decir que esa corona que tenemos y la podemos perder Se la van a dar a otro pues ¿Cómo va a ser eso de ver la corona de uno En otra cabeza? Eso fue lo que me llamó la atención Mira que ninguno Tome tu corona Y tú dices reten lo que tienes Quiere decir que hay que hacer el esfuerzo de retener Porque pueden tomar esa corona y dársela A otro Amén Muy bien, vamos a abrir la escritura En el libro de Santiago En el capítulo 5 Yo voy a leer En el verso 14 que dice Que los unjan con aceite En el nombre del Señor Y en el 15 dice Sanará al enfermo Y habrá perdón En el mismo, en el 15 mismo Y habrá perdón Para él Nota Que lo unjan con aceite Sanará al enfermo Y habrá perdón Y habrá perdón Para él Amén Vamos a orar por las necesidades Por las ofrendas Por las aportaciones En el nombre del Señor Padre que estás en el cielo Estamos orando por las necesidades de tu pueblo En esta noche Te pedimos que en esta Santa Cena Se haga realidad Aquello que tú has prometido en nosotros Y que tu nombre sea glorificado En lo que hagamos Por el nombre de Jesús Lo pedimos Y lo recibimos Por la fe Amén Y amén Lamentablemente tenemos que hacer una advertencia Cuando ore Cuando pase aquí al frente Venga con sus bolsos Con sus Biblias Porque al hermano Héctor De Chicago Que viene de Chicago Le robaron ahí en un parpadeo Le robaron la Biblia Todo lo que tenía adentro Y todo se lo llevaron Y muchos no nos dicen Que les están robando Entran ladrones A la congregación Porque hasta el diablo entra ¿Verdad? Y se lleva lo que puede Pueda usted descuidar Lamentablemente tenemos que hacer ese anuncio Así que cuando usted ore Ore con un ojo abierto Y el otro cerrado Porque lo sugiere Si el diaconado Esto no se alcanza Para ver a los Que vienen No a A la pena Sino a la pepena ¿Verdad? Que anuncio más lamentable Pero hay que hacerlo Y nadie tome desconfianza En el hermano Que está allá a la par Pero Pero mejor Por aquel de las dudas Mejor Coja su bolso Pueden sentarse hermanos Con todo y bolso Lo digo porque Al pastor de Chicago De Nuestra ciudad de Chicago Lo recibieron esta mañana Robándole todo lo que tenía A la par de él Muy bien Entonces En el pasaje que he leído Quiero que usted Se fije en lo siguiente Salud Recobro Recobro de la salud Por Perdón de pecados Ahora Desde luego No quiere decir eso Que todo enfermo Tiene pecado No quiere decir que todo el que está enfermo Venga a pedir perdón Porque algo tiene No, no Lo que tiene es una enfermedad Ahora Que si se tiene que examinar Él mismo Si es cierto Y que puede haber conexión De pecado Con enfermedad física Es obvio Porque lo estamos Estamos leyendo ¿No? Muy bien Entonces dice Si alguno Bueno Vamos a mejor ir en orden En primer lugar El que está enfermo Enfermo Verso 14 Llame A los presbíteros A los ancianos Debe estar entonces Congregado En una iglesia Que tiene presbíteros Que tiene ancianos No es asunto nada más De estar en un grupito ¿Verdad? Ni en la casa Donde no se va a nombrar Usted anciano pues O va a nombrar Algún anciano ahí Tiene que ser En una organización Dentro del organismo Eso es obvio No tenemos que hablar de eso Ya usted sabe Que no se puede tener Evangelios privados Una vez sabido eso Entonces debe tener Usted ancianos Debe tener usted Autoridades presbiteriales Sobre Su cabeza Amén Por eso es que nosotros Nos estamos organizando Voy a invitar al hermano José Alberto Baeza Para estar aquí Aquí al frente Conmigo Porque Aunque Estamos en medio del mensaje Estamos organizándonos Entonces En mi corazón He sentido muy hondo Tiene cinco años De estar trabajando Hermano Alberto Con la juventud Como Presidente de jóvenes Y ha hecho una labor bien Un aplauso al señor Por el trabajo De esta hora Cinco años De estar trabajando Con la juventud Y los años pasan Y ya no se puede decir Que es un joven Aleluya Me estaba contando Hermano Que hace dieciocho años Exactamente Hoy Yo no lo sabía Que él vino A la iglesia Por primera vez Yo le digo Que es mejor Que sea honrado Alguien Por el trabajo Que ha realizado Y no que sea puesto Para ver Que trabajo Puede realizar Entonces voy a A pedirle hermano Que así con los ojos abiertos En medio del mensaje Que usted extienda su mano Para acá Yo voy a orar por el hermano Porque lo estamos Lo estoy instalando En el nombre del señor En el sentido En el espíritu del señor Pastora de junto Juvenil Aleluya Gloria a Dios En el nombre del señor Recibe este privilegio Varón Que no hace nada más Que titular un trabajo Ya hecho El señor te va a bendecir Y que los jóvenes Lo reconozcan Como uno que ha pasado Con la juventud Ahí Trabajando Y todavía no Ha dejado de ser joven Y él Es responsable De todas las actividades De la juventud Gracias al señor ¿Verdad? Entonces hermano Ahora estás Como un pastorado Juntos Somos siete Siete Yo no había Visto que somos siete Aleluya Gloria a Dios Hermano Herbert Porras Partora de junto En el área De Maranata Usted sabe que Son iglesias que Por local Se tuvieron que hacer allá Por local Pero son Como una Prolongación De la central Algunos me han preguntado ¿Y por qué así? Prolongación de la central Es que no podíamos hacer Por algunas razones especiales Aquí en el edificio Muchas iglesias han derivado De acá Pero en otro sentido En este sentido Es un brazo El otro es Ebeneser Con hermano Sergio Enríquez Son dos llaves ¿Verdad? Dos adjuntos En el área En el área De administración Y áreas Aledañas Está hermano Francisco Muñoz Pastora de junto En el área De administración Administración Está hermano Jorge Noriega ¿Cuántos van Con la cuenta? En el área De consejería Y asesoría Está hermano Manuel Morales ¿Cuántos van? ¿Y en el ¿Cuántos? Cinco En el área Como que no Como que me Se me van a olvidar Algunos En el área ¿Qué más falta? De juventud Hermano Alberto Baeza Ya van seis ¿Verdad? Y se me había olvidado El siete Soy hermano Hermano El café No se me sea La cuenta Bueno Ahí estamos Cabales Dios te bendiga Alarón José No te estoy Cambiando nombre José Alberto Muy bien Bueno Ahora está Otro presbítero Pues puede llamarlo Cuando hay enfermos Llame a los ancianos A los ancianos Aunque sean jóvenes Ancianos Para que oren Por él Note usted Hay una enfermedad En la iglesia En algunos de la iglesia Tiene que llamar A la corporalidad Corporalidad Presbiterial Él tiene que llamar No los presbiteros Van a estar Buscando enfermos ¿Por qué será eso? Porque el enfermo Debe pensar Saber Que va a recibir Algo de sus Ministros Entonces va a llamar A los ancianos Sea en conjunto Sea En lo individual Etcétera Pero ancianos Entonces note usted Esto Y estos ancianos Van a orar Por él Por el enfermo Entonces Esto es aparte De la oración General por sanidad Estamos hablando De una oración De tipo Presbiterial De tipo Ministerial Entonces Note usted Que deben ungirlos Con aceite En ese caso En el nombre Del Señor ¿Por qué con aceite? ¿Y por qué no se hace Con aceite Todo lo demás? No se ha preguntado Usted eso Si se va A enviar un presbítero O se va a instalar Un presbítero Ustedes no vieron Que al hermano Alberto Le haya puesto aceite En la cabeza Porque La Biblia no manda A menos que esté enfermo El hermano Pero yo creo que Está enfermo Que el que esté enfermo Se le ponga aceite Al que es Enviado O respaldado Por la iglesia Que es Que tiene que ir A una misión espiritual No se le pone Aceite Porque el verdadero aceite Ya cayó sobre él Y estamos enviando A una persona Que está A cuentas En su alma Y su espíritu Pero al enfermo Le estamos poniendo Aceite Para que La carne enferma Sea limpiada Oye eso Antes se ungía A todo el mundo Pero no había venido El Espíritu Santo A la A la tierra Entonces Ahora Es en ese orden Que estamos diciendo Muy bien Ya lo sabe Ahora aquí dice Y la oración De fe Sanará al enfermo Usted nota que Que no siempre Que se sucede Eso que estamos diciendo Pues el enfermo Va a sanar Porque dice La oración De fe Si no se hizo Oración de fe Muy presbíteros Pueden ser O si no tiene Fe el enfermo O si esto Sucede de alguna manera Rutinaria O algo así No va a haber sanidad A veces nos echamos La culpa No hubo sanidad Porque no tenía Fe el enfermo Pero a veces No tenía fe El que oró Dice No es que no tiene fe Pero puede ser Que no tiene fe El mismo que está Regañando Entonces La oración De fe Sanará al enfermo Es muy delicado Esto de generalizar Asuntos particulares Porque Cuatro llevaron A un paralítico Al señor El señor Lo sanó Y el paralítico No tenía fe Pero tenían fe Los cuatro Por eso el señor No dijo No dice Viendo la fe Del paralítico Si no dice Viendo la fe De ellos Cuatro Sanual paralítico Así que si usted Se puede conseguir Tres o cuatro Con fe Pues ya viene Garantizado Pero mejor Si carga usted La fe Muy bien Ahora estoy Predicando solo Para este lado Porque se me siguen Reclamando Que predico Para el otro lado Para acá Ahora los de acá Están en ayuno Y dice Y el señor Levantará Al enfermo Quiere decir Que es un buen Método Para alcanzar Sanidad Pero luego Dice Dice algo Que me interesa Bastante Dice Lo unjan Con aceite En el nombre Del señor El señor Lo levantará Lo sanará Y si Ha pecado Fíjese bien No dice Porque pecó No Si ha pecado Esto viene A asegurar Entonces Que habrá Enfermedades Que en realidad Pues no son De pecados Conocidos De la persona Puede ser Que haya sido Una Neumonía Viral Que se la consiguió Por ahí Con su descuido De exceso de trabajo Por una Susalida en diciembre En camiseta Entonces Son descuidos Son Bajos de guardia De la De la persona Que no cuida Su cuerpo Que no cuida Su salud Etcétera Bueno Ahí hay mucho Pero hay Hay enfermos Que saben Por qué están Enfermos Me recuerdo Que hace mucho tiempo En el principio De la iglesia Un hermano Insultó Al presbiterio Y al Al ministro En la iglesia Y se puso Raro El hermano Y un hermano Muy honorable Un hermano Que nos servía Bastante En la iglesia Y se puso Terrible Terrible Y se fue Airado Pero una cosa Súbita No sabíamos De dónde había salido Eso Y yo me quedé Hasta espantado Porque estaba Empezando el ministerio Por poco salía Huyendo Pero me Me fijé que El hermano Ya no llegó Dos o tres servicios Después de eso ¿Y qué? Si estaba en cama Yo lo fui a visitar Ahí en ese tiempo Podía visitar Ahora ya me lo prohibieron Porque cuando visito a uno Cuando visito al morenito Se enoja el blanquito Y cuando visito al blanquito Se enoja el negrito Sí Entonces Pero en ese tiempo Yo visitaba rápido Ahora mando Que nos ayuden hermanos Y todo A ver si no lo visitan Será porque no saben Qué problemas tiene O porque No pudieron llegar Etcétera Pero el caso es que Cuando fuimos a ver A este hermano Estaba en cama Con la pierna De tres tantos De su tamaño Natural Entonces mi hermano Me dijo Fíjese que yo los mandé A llamar Los invité que vinieran Porque yo quiero Que oren por mí Y que me unjan Con aceite Entonces dije Bueno hermano Vamos a hacer La oración De fe Un hermano Muy bonito Que había trabajado Muy bien Pero cuando Íbamos a hacer La oración de fe El señor habló A mi corazón Le dije Hermano Usted no tiene Nada que confesar Usted no tiene Ningún pecado Y se puso a llorar Yo sé por qué Estoy enfermo Me dijo Le insulté Me dijo Y insulté A los ministros Y el señor Me dijo Que si ustedes No venían No me sanaba Nos pusimos Todos tocados Por el momento Tan precioso Oramos por el hermano No voy a omitir Su nombre Por razones obvias Y el hermano Llorando Y lungimos Con aceite Y todas las Ceremonias Bíblicas A los dos Tres días Estaba de nuevo En la iglesia Contento Y mi hermano Fue tan precioso Fue tan precioso El momento No tanto el momento Lo que siguió Que a mi se me borró Como que si nunca Me hubiera insultado El hermano Hasta el día De su muerte Que murió Mucho tiempo después Y otra cosa Y el hermano Volvió a ser precioso Otra vez Bonito el asunto Mira hay enfermedades En que el señor Reprende Y ese hermano Quedó tan bonito Que ya Era una cosa maravillosa Pero lo que a mi Me llamó la atención Es que se me borró Todo lo que había hecho De mi corazón En otras ocasiones Me piden perdón Y no se me borra Fíjense Y lo peor Es que a los otros No se les borra El modito Y lo vuelven a hacer No digo insulto Estas cosas Muy bien Lo que quiero decir Lo que quiero decir Con esto Es que también La confesión De ese tipo Debe ser sincera Que no nazca Porque tiene la pierna Deshinchada Hermano sabía Que la pierna Estaba así Que se iba a deshinchar Cuando se orara Con fe Porque estaba Confesando El pecado Entonces dice Y la oración Del justo Es poderosa Es eficaz Dice acá Por eso Orar Los unos Por los otros Para ser sanados Pero confiesense Unos a otros Esto no es la confesión No es confesionario De otro tipo Es sencillamente Que si un hermano Ofendió a otro Y quiere ser Perdonado por Dios Le tiene que decir Al ofendido Perdóname Yo te ofendí En este yesto Porque si no Se lo dice Dios no lo perdona Porque hay gente Que dice No yo ya me arreglé Con Dios Que bonito Está bueno Yo ya le dije A Dios todo Yo no tengo que decirle A nadie Pero y el ofendido Que El ofendido Hay que decir Cuantas veces Sea necesario De pedir perdón Lo debe pedir Entonces El Señor Quiere la La comunión Horizontal Es decir Que haya Comunión Para que haya bendición Aunque puede haber Bendición Y no haber comunión Pero entonces No hay crecimiento Porque el otro Es hijo Hijo que ofendió Pero que no se quiere Arreglar Entonces va a estar Solitario En medio De la gente No va a haber comunión Yo decía A unos hermanos Que es muy interesante Que la Biblia Deja claro Que uno debe Arreglarse Con la gente Que ofende Si hay un regalo Dice Que me traen a mi Dice Dios Pero hay alguien Ofendido Ve primero Al ofendido Y me traes El regalo Después Que Dios Más honorable ¿Verdad? Entonces el Señor Manda ese arreglo Primero Primero Es muy interesante Hermanos Saber Que ese arreglo Sana el alma Aquí se pone aceite Para indicarle A la persona Que su cuerpo Está contaminado Si no se le va a poner A un ministro Cuando sale A alguna misión Porque se supone Que su cuerpo No está contaminado Entonces No se le pone aceite Seguramente Va a venir La unción Sobre La unción misma Muy bien Perfecto Entonces ahora Vamos a ver aquí En que termina esto Entonces dice Porque A veces A veces la gente Verso 17 O sea Estamos hablando De la salud Por perdón Pero también está Que Dios Delega poder En los ministros Aunque el ministro No sea extraordinario Imagínense Que dice ahí Elías Era Era Como nosotros Porque hay gente Que cree Que tiene que ser Un ministro Dotado de ciertas Manifestaciones Y que hace así Cambia la gente Pero oígame bien No le está diciendo A usted mismo Que es una oveja Que ore por otros Por ser sanado Y además Está diciendo Que llame a los Presbíteros Y además Está diciendo Que llame a los Ministros Que tienen don de sanidad Esos son recursos Pero es muy Maravilloso Que el Señor Nos diga Miren Elías Lo que hacía Pero Elías Uno cree que Elías Venía bajado del cielo Subió al cielo Así Sobrenatural Cierto Subió al cielo Sobrenatural Arriba pues Pero Elías Dice Pero noten que Elías A pesar de que Hacía todo eso Era hombre O humano Como nosotros Que querrá decir Con eso Que tiene las mismas Debilidades Lo tenía Tiene porque está vivo Ahora ya no las tiene Pero tenía las mismas Debilidades Que nosotros tenemos Limitaciones Diríamos Pero cuando Oraba Confermó Por eso es Importante Que se ore Confermó La oración Ferviente Declamó De súplica Usted sabe que hay oraciones Como me dijo un hermano Una vez Le digo Ore hermano Vamos a orar por usted Pero ore Alabe Y levantó la cabeza Así de la silla Donde estaba orando Y si no quiero Que me dijo Bueno pues Si no quiero Y yo que puedo hacer Con usted Que culpa tengo yo Me quité de ahí Y un hermano Que decía Si el señor Me quiere bendecir Que me bendiga Y dice que era Bendecido Próspero Pero Con esos andares Entonces uno Te va a bendecir A la fuerza Hay por misericordia Si eso O a saber Por quien lo hacía Por alguien Pero aquí dice Siendo elías así Pidió con fervor Que no lloviera Y no llovía En tres años Volvió a orar Se abrió el cielo Y produjo la lluvia Etcétera Miren ahora Subiendo un poquito Volviendo entonces Al verso 13 Por que los ministros Se les ora Sin aceite Para avalar Al espíritu Limpio En cambio En cambio el enfermo Que pueda tener pecado Es para Para Orar con el Por limpieza Se le pone aceite El otro Es por limpio Se oró El otro Para que esté limpio Se oró Y solo en el que Para que esté limpio Se le pone aceite Es para la carne Amén Gloria a Dios ¿Está afligido Alguno de ustedes? Dice aquí la pregunta Yo no estoy preguntando A ustedes Dice aquí la pregunta ¿Está Afligido Verso 13 ¿A afligido Alguno de ustedes? ¿Debe orar? ¿Oyó eso? ¿Por qué es que le quieren Hacer meter a la gente Cristiana Que si está afligido Que se arranque Alabando Para que se le vaya La aflicción No El Señor no está Forzando cosas Que no se No nacen Que no saltan Eso será como Los bolitos del mundo ¿Verdad? Y los que hacen Serenatas Están tristes Porque la novia Los despreció Ni abre la ventana Pero están Mariachazo Y mariachazo ¿Cómo se llama? Las mañanitas Y las nochecitas Y todos le cantan Porque están Tristes Y quieren alegrarse Con la guitarrita Pero nosotros Somos de alegradita De guitarrita Y no estoy en contra De las guitarras De los hermanos Me perdonen Pero los hermanos Tocan la guitarra Porque están contentos Espero en Dios Que sí Que no vaya a pasar Como una persona En una iglesia Yo llegué Pandereteó Hasta casi cuando Ya era Hasta encima De la predicación Pandereteó Estaba en primera fila Y la pandereta Y dije Oh que esta hermana De ser la número uno Aquí en la iglesia En primer lugar Vi que solo Terminó de panderetear Se sentó Y durmió con el mensaje Yo dije Ya no debe ser La número uno Y si es la número uno Será en roncar Pero nomás Nomás terminó El mensaje Y cogió su pandereta Pero le dije No, no, no Sin pandereta Vamos a ministrar Deje ahí la pandereta Vamos a ministrar Pasó al frente Me dijo Ore por mí Porque estoy deprimida Deprimida Le dije yo O dormida Deprimida Con esas panderetas Que tal si no estuvieras Deprimida Le dije Tira la pandereta A la cabeza Ay hermano Mira que angustias Y dolores Y aflicciones Tengo Pues haga oración No panderete No disimule Yo no estoy leyendo El que está afligido Haga oración Hasta que baje La unción Del cielo Y le rompa La tristeza Ahora Cuando ya le haya pasado La tristeza Está alguno alegre Dice Cante salmos Y alabanzas Entonces el que tiene Que cantar salmos Y alabanzas Es el que está alegre No para alegrarse Es un círculo Es un círculo Es un círculo De bendición Porque alabando Te viene más Más alegría Pero no debes alabar Eso primero debes orar Y la oración Debe traerá La alegría Entonces quiere decir Que es un círculo Pero como hacemos Para saber Si estamos en condiciones Yo diría Que lo que le estoy diciendo En realidad es Que usted debe venir A lavar Y a cantar salmos Porque el Señor Le tiene alegre Ahora imagínese usted Que si le tiene alegre El Señor Como me dijo Otra persona Pero fíjense Que yo no tengo Motivos Ahora para alabar Me fue mal Todo el día No vendí Pero ni siquiera Para el desayuno Vendedor Entonces le tuve que decir Mire hermano Realmente No debe Usted Pensar así Porque ya vio usted Que Que Cristo le salvó En medio de millones O de miles Gloria a Dios Que le salvó Y usted cree Que fue poco Bueno Dice Ha salvado Tantos Para hallarlo A usted Tuvo que descartar Al de enfrente Al de lado Al de atrás Y a lo mejor No les va a hablar A ninguno más En el barrio Que a usted Y de millones Usted es uno De los que le habló Y no es No es suficiente Motivo para Para alabarle Le dije alegre Pues pensándolo Bien sí Voy a Voy a tratar Pero quiero Quiero decirle A usted hermano Ponerle la realidad Que espera la gente Para alabar a Dios Alegre Y contento O sacarse la lotería Si es que compra números O se la quiere sacar Sin comprar Números O que le aumentaron El sueldo Que esto Que el otro Todo eso Esas son celebraciones Carnales Se recuerda A usted De aquel hermano Que le conté Yo que Le pedí al señor Como yo había dicho Ven a mi viña Y yo te voy a dar Lo que A la viña Y entonces un día Le faltaba Dinero Siervo de Dios Se había delicado A esto Y cuando Le dijo Señor Me falta tanto Se quedó Triste Pensando Cuando irá Llegar El auxilio Salía a ver El correo Y salía a ver Y triste En eso le llamaron Por teléfono Y la señora Vio que cogió El teléfono Así desganado Se alegró Dijo la señora Ahí debe estar En la oferta Y ni siquiera Había colgado El teléfono Y empezó a danzar Colgó el teléfono Danzando Y siguió danzando Y el Espíritu De Dios Lo paró Dijo Para, para, para ¿Cuántos creen Que el Espíritu Santo Habla? Porque si no Nos seguimos Con el cuento Va a creer Usted que es mentira Ya terminó Mi contrato Contigo Porque Tú me dijiste Que no tengo que pedir Y que no me va a faltar Y un día Iba a clausurar Su Su hospicio Su lugar de Porque ese día No tenían Para la 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 renta Para la renta Ya o para La leche Y todo eso Y entonces Los niños Tanto que los niños Oraron en el desayuno Padre gracias Esa es la costumbre de él Padre gracias Por la comida Que no tenemos Pero que va a venir Los platitos solos Ahí Y le llegaba Hermano Tocaba Una vez Una de esas Le llegó un lechero Que se le murió El burro Que jalaba el carro De leche Enfrente del orfanatorio En Bristol Inglaterra Y como él No llevaba Para donde Llevar Ni el burro Ni para allá Ni para acá Pues se había muerto Se le ocurrió morirse Entonces tuvo que bajar La leche Para que no se descompusiera Y a donde la voy a dar Dijo Y vio un orfanatorio Aquí es Y dejó Los Empezaron a entrar Los jarros Ya tenía Leche Aleluya Y cuando no tenía Para pagar la renta Del mes Salió a la calle Desconsolado Y salió Y se chocó Con un bolito Que tiraron De una cantina Lo sacaron así Lo tiraron Los sacabolos Lo tiraron así Y por poco Se lo tiran En la cabeza El pobre hermano No solo afligido Triste Sino que todavía Le tiran un bolazo Y sabe que pasó Sabe que pasó El bolo Cayó Y se le quedó mirando Parece que usaba barba El hermano este Y se le quedó mirando El borrachito Le dijo Usted no es el que sale En la prensa Con un anuncio De un orfanatorio Entre hipo E hipo Y le dijo Como no Ah Le dijo Mire que casualidad Hace ocho días Que cargo aquí Que mi mujer me dio Porque mi mujer Parece que lo conoce Y ya me estaba Chupando la plata Pero mire aquí Menos mal que me Menos mal que me lo dio En cheque Le dijo Aquí está mire Y vio El hermano Y era la cantidad De la renta No le había fallado Dios La señora Para que se le da Al bolo de su marido Hermano El cargo Al bolo de su marido Y entonces Pero llegó a tiempo Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Para que usted no crea Que son anécdotas Arregladas Lamentablemente Se me olvidó El nombre del hermano Pero es una verdad Está en testimonio De este hermano Y este hermano Oró una vez Por Por su familia Y le faltaban Creo que dos hijos Que se convirtieran El señor le había dicho Tú Aunarás tu familia Y estaba agonizando Y eso ya lo cuenta La señora Y le dijo Señor Lo único que me da Tristeza Es que yo me voy a ir Y no salvaste A mis dos hijos Y se murió Fíjese Pues en la noche Del velorio Claro Ya no lo vio Él O a lo mejor Lo vio desde arriba Y pasaron la noche Los dos hijos Pasaron No necesariamente Tiene que ver La cosecha De todo lo que Le va a tocar A uno Porque Yo creo que Si mira uno Toda la cosecha Se hincha A uno Pero ahí estaban Los dos hijos Hermano Que faltaban Los vio desde arriba Yo quiero inspirarme Que los vio desde arriba Ahí le cumplió Hasta ese último momento Tal vez no en el momento Que uno quiere Pero en el momento Que Dios quiere Aleluya ¿Cuánto se le dan Gloria a Dios? Gloria a Dios Yo le puedo decir a usted Que Dios no falla Ve a mi viña Y te daré lo que sea justo No dice cuánto ¿Verdad? Un ingeniero Le llamo yo El ingeniero jabonero Eso Me lo contó un ministro Que lo oyó Del labio del ingeniero Un ingeniero Constructor de Edificios Asísmicos Asísmicos En Los Ángeles El señor lo llamó Cuando tenía Ofertas millonarias Para construir No sé cuántos edificios Ya tenía dinero Pero encima de eso Le iba a caer más dinero Y el señor Lo llama en ese momento Le dice Deja todo Ven a mi Yo te voy a Yo te quiero usar Que construyas Le dio un pasaje Le dijo Yo quiero que construyas La ciudad Que no es de manos De hombres Que no hagas proyectos Para estas ciudades Que se van a destruir Vas a hacer para otras ciudades Y entonces Él dice Que fue tan impactante El asunto Que ahí mismo Le dijo Señor Tú sabes que Tengo una Estoy para Para casarme Un ingeniero joven Con qué por venir Le voy a decir A mi novia Que nos vamos a casar Pero que yo Ahora tengo un compromiso Nuevo Y le dijo A la señora A la novia Mira Acabo de tener Tal y tal experiencia Y me voy a retirar Del negocio Antes de colgarle La novia Le dijo Pues cásate Con ese tu Jesús Pero olvídate de mí Le colgó el teléfono Se quedó sin novia Y sin trabajo Entonces el hermano Salió triste Preocupado Y le dijo Señor Seguramente Como no conocía El nuevo terreno Quizás Seguramente Ni para jabón Voy a tener Señor Porque él tenía La costumbre Dice De lavarse las manos Cada vez que salía De la oficina Entraba Y su jaboncito Especial Olía especial Entonces A saber que marca Se lavaba Y le digo Bueno señor Última lavada Porque seguramente Tú no me vas a dar Para estos caprichos Estos son caprichos míos No me vas a dar Para el jabón Por eso le llamo yo El ingeniero jabonero Y salió del edificio Miren hermano Parece que estuviera yo Contando anécdotas Vive Jehová Que esto es cierto Aleluya Y sabe que pasó Hermano Con este ingeniero Que iba tan preocupado Bajando las gradas Que se chocó Al bajar las gradas A la calle Se chocó con un individuo Que venía corriendo Por la calle Y casi se lo lleva a traer Pero como era bien Fortachón Se cayó el que iba En la calle Con toda una caja Y salió huyendo Porque pensó que Saber que él iba a hacer El ingeniero Que salió de ahí Creo que lo vio bien vestido Y cuando iba Cuando el ingeniero Se repuso del susto Vio lo que había A sus pies Jabones Por todos lados Usted entiende Que lo que le estaba Diciendo el Señor Era Que no te voy a cumplir Ni tus caprichos Ahí está el jabón Entonces se bajó Entusiasmado Y hasta se le olvidó Que la señora La novia Se le había ido Y regresó entusiasmado Y le dijo Señor pero yo no tengo fe ¿Cómo voy a hacer Con esos millones? Déjame que están Nada más ganes esos millones Después te sirvo Entonces Él regresó a su oficina No quiso irse Porque eso de los jabones Le impresionó mucho Y regresó a la oficina Y abrió la Biblia ¿Y sabe usted qué leyó? Ahí Y yo sé de esas experiencias Hermano Porque a mí mi Señor Me ha hablado con la Biblia Así Ya usted sabe He contado algunas experiencias No todas Pero este ingeniero Abrió la Biblia Y leyó El que no provee Para los suyos Es peor Que un Infiel Y ha negado la fe Entonces dice Que lo agarró al revés Todavía no tenía Mucha Mucha luz Le dijo Ya ves Señor Y ahora ¿Qué voy a proveer Para los míos? Si no tengo Ahora no va a tener Trabajo Ahora Apenas va a tener Solo jabón ¿Y sabe qué le dijo El Espíritu de Dios? Oh hermano Cuando yo oí esto Con el hermano Que me lo estaba contando Los dos estábamos llorando Llorando Le dijo El Espíritu de Dios En dos En dos A ese Verso A Dios ¿Cómo así? Dijo el ingeniero Quiere decir que si ahora No Muy sencillo hermano Si ahora iba a ser De la casa de Dios Si Dios está ordenando Que el que no provee Para los suyos Es peor Que un infiel ¿Usted cree que Dios Va a ser peor Que un infiel? No proveyendo Para los de su casa ¿Y si Él no va a proveer Para los de su casa ¿Para quiénes va a proveer? ¿Usted cree que Lo que hay en el mundo Lo hizo para los impíos? ¿Para los tramposos? ¿O para los que lo niegan? ¿Para qué cree? Una mañana Estaba llorando hermano Y me dijo ¿Qué tienes tú más Que los de la calle? El Espíritu de Dios Entonces le dije Bueno yo soy hijo Y los de la calle No son hijos señor Me dijo Mira como bendigo Los de la calle Y son Y no son hijos Me dijo Si tú solo estás esperando Como ellos Y si tienes lo mismo Ellos la desventaja Contigo me dijo Es que ellos son Criaturas Que no me pueden pedir Porque no soy Padre de ellos Ahí entonces señor ¿Por qué les das? Por misericordia Porque le doy el sol También a los A los bandidos Y le doy el sol A los que Y le doy la lluvia También Pero tú tienes Una ventaja El hijo puede pedir El hijo puede pedir No pueden pedir Tú puedes pedir Ay hermano Yo me rendí Si señor Si a veces No he terminado De pedir En mi pensamiento Ya va la cosa Yo le puedo testificar Hermano Que a veces digo Una cosa Y de esa cosa Me llegan cinco Como diciéndome Señor Como no Claro Por si acaso Te falta uno Y va el otro Y va el otro Y va el otro Y va el otro El El Pozole Llegué a Guadalajara Y no sé cómo Les voy a contar El hermano Me invitaron A veinte pozoles Iba a una casa Me decían Hermano Quiero que venga Con nosotros Y que Cenemos juntos Y que almorcemos juntos Yo ya sabía Que iba a ir a comer Pozole Hasta que al último Hermano de confianza Le dije Ay hermano He comido Tres veces Pozole No dice la escritura Que el que ama al Señor Le concederá Las peticiones De su corazón No dice la Biblia Hermano Que no te dará Todo lo que quieres Pero te dará Todo lo que necesitas No te ha dicho Señor Que si el te llama Te dará Lo que sea justo Él va a poner Bozal Al buey Que tría Maldis Pero dice Pero dice que nosotros No le pongamos Bozal Al boicetría Y no lo dice Por los bueyes Dice la Biblia Entonces esta noche Yo quiero dejarle Yo quiero dejarle Este mensaje Sepamos pedir Si está alegre Agoración Si está alegre Si está alegre Perdón Cante salmos Alabanzas Si está enfermo Que lo unjan Con aceite Si está triste Doble su rodilla No solo la hora El culto Porque el que solo En el culto Ora Ni en el culto Ora Orar Sin cesar Eso quiere decir Que orar No es solo Cerrar los ojos No vaya usted Sin cesar Orando en la calle Con los ojos cerrados El tráfico a la vista Puede ir con los ojos abiertos Haciendo una cola Estando Hablando con alguien Luego Pensando en el Señor Levante sus manos Al cielo hermano Usted tiene que llevar Eso esta noche Pero hágalo realidad Hágalo realidad Que no le cuenten Porque a lo mejor Le mienten Experiméntelo Aleluya Aleluya Recibe bendición Mi hermana Dorita En el nombre Del Señor Aleluya Mi hermano Roberto Recibe bendición El Señor Te ha hablado Esta noche Aleluya Por no repetir Tu apellido No Mano Roberto A la par de Hermana Lili Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya 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 Estos son remas Estos son remas El Señor Reciban todos Sin nombre especial El Señor Habló a dos personas Pero está hablando A todos Aleluya Aleluya Te adoramos Te adoramos Te alabamos La vida del hombre Baje la voz Baje la voz La vida del hombre No consiste En la abundancia De los bienes Que posee La bendición De Dios Es la que enriquece Y si tienes que cambiar Tus bienes temporales Por la bendición De Dios Alegracias a Dios Después te va Sobreabundar Porque dijo David Cuando el Señor Me quiere ensanchar Me aprieta primero Como aquellos Aquellas cosas Que uno les hace así Pero se ensanchan arriba Pero hay que apretarlas A lo mejor Estás apretado Pero te van a ensanchar Persevera Aleluya Gloria Aleluya Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Aleluya Aleluya Oh gloria Te adoramos Señor Gloria Tu nombre A tu nombre Hermano Melitón Hermano Melitón De Honduras Recibe una bendición Especial Porque tu necesitas El refrigerio Del Espíritu Dentro de tu corazón No porque no lo tengas Pero vienen luchas fuertes Tú eres ministro Y te va el Señor A corroborar Lo que estás oyendo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Alabanza Tu nombre Señor Dios Todopoderoso Bendito Aleluya No tengas dudas En tu mente Quieto Paz Lo que quieres consultar Está resuelto ya Gloria a Dios Calma tu corazón Siéntete Que Dios te va a corroborar Y no el hombre Aleluya Baje la voz El Señor va a integrar la casa Hay angustia en el corazón de alguna persona Le va a integrar la casa Cuando digo la casa Hay aflicción por algunos miembros De su familia Quizás eso lo puedan tomar varias personas Pero yo me refiero específicamente para acá A ver hermano Marco Antón Voz Aleluya Tú has permanecido En las luchas y en las pruebas Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Te adoramos Señor Aleluya Te adoramos Te adoramos Eterno Dios Aleluya Aleluya Tú eres mi refugio Aleluya Tú eres mi pastor Aleluya Tú eres mi pastor Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y del ministro Y del ministro Quizás dirá usted Pues en todas partes hay eso Y el hermano pues se está imaginando Está Yo no estoy diciendo que Es una revelación Yo estoy diciendo que debe haber A personas Porque se habla muy mal de la iglesia Porque no tienen otra manera de evitar que la gente venga Cuando tengan otra manera pues estarán otro método Pero ahora lo que hacen es denigrar, inventar Acabamos de ir a un grupo ministerial a Coatepeque A la iglesia de Coatepeque Y nos invitaron a comer por ahí Y vino una persona El día que yo regresé A decirme que me vio tomando En Coatepeque En una cantina Le dije pues estaría soñando Le dije porque No me dijo Yo no estaba soñando Estaba despierto Y lo vi Afortunadamente ahí estaba el hermano Meme Que fue con nosotros Y nunca nos separamos Estuvimos juntos Le dijo Oye hermano Esta persona dice Que yo estaba tomando Con ustedes Así que si le dije Mira varón Le dije Yo era un joven Irrespetuoso Está aquí no sé Pero Le tuve que despedir Con cajas destempladas Le dije Andá a digerir Tu mente que está Aunque pudo haber Pero como le consta A él una cosa que no sucede Y eso se lo digo Por si leyeran con el cuento Pero ahí están los testigos Hermano Germen inclusive fue Fuimos juntos En que momento Tomamos Gerber En Coatepeque Bueno Esa es una cosa Pueden haber muchas cosas Levante su mano derecha al cielo Démosle gracias a Dios Esta noche Nos vamos a ir a casa Alegres Contentos Pensando que el Señor Ha hablado El Señor quiere edificar El Señor quiere Construir Suscríbete Que Dios que no se sabe Pero no se sabe No se sabe No se sabe Gracias.